Hola mi amor linda, prepárate, vamos a pasar un día increíble. ¡Ay sí mi amor, de una, de una! Bueno, ven, suéltalo. Sobrino, ¿cuándo a Karine? ¡Ay mi tío! ¿Cómo anda de frutita? ¡Estamos full! He conocido aquel hombre mayor en amor Hay con la canita, es la edad donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita Es una canita de cosas que se enamora Un cabello blanco a ella la vuelve loca Es que la canita es símbolo de experiencia De gallo jugado y de platicar la cuenta Y es que ya yo coroné, para que este canocito La bruta que conquisté, me ha puesto bien jovencito Ya tengo otra gana, yo no soy mis ganas Tanta traganita, que ella es mi frutita La bruta que conquisté, me ha puesto bien jovencito Oye esa fruna, ay que sabrosura Óyeme esa fruna con su cintura Capucho lo pone de locura Ay que sabrosura Ay la de esa fruna Capucho lo pone de locura Ay mi amor Saludo especial al blanco y diante Y al trenero en Cartagena ¡Fuera, maje! ¡Ey, ey, 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 ey! Y esto sabe a Barrantilla Es que el sugar tiene el sabor que da amor Ay con sus canitas Ay, ay, ay Es que el sugar se viste mejor, se perfuma Y con buena pinta Es que la muchacha a los canocitos adora Que están madurones y tienen la cama sola Uy, sola Es que la canita es lo que le gusta ahora Los pelos pintados Ay, ya está pasado de moda Hace bien que ya yo coroné Para que este canocito La bruta que conquisté Me ha puesto bien jovencito Ya tengo otra gana Ya no fue mis ganas Tanta trañadita Que ella es mi frutita La bruta que conquisté Me ha puesto bien jovencito Óyeme esa bruna Ay, qué sabrosura Óyeme esa bruna Con su cintura Caponcho lo pone de locura Ay, qué sabrosura Ay, la de esa bruna Caponcho lo pone de locura No lo dudes Y esto Para querida Esmeralda La bruna Del viejo Edison Más o cintura lo pone de locura Que ella es mi frutita Que ella es mi frutita Que ella es mi frutita Si nos da La bruna Que ella es mi frutita Y esto